En este video les mostraré la mejor guía de optimización para Windows 10 y 11 Después de hacer todo lo que te mostraré en este video Podrás aumentar tus FPS en cualquier juego E incluso también bajar tu ping Así que antes de empezar agradecería mucho que usara mi código de creador de KRIX en la tienda de Fortnite Y también que se suscriban al canal para llegar a los 70 mil suscriptores Y ahora si gente sin nada más que decir ahora si comencemos Bueno gente este video se va a dividir en partes En una parte vamos a estar optimizando el internet En la otra a lo mejor la memoria RAM y así Para hacerlo de forma organizada Pero bueno vamos a empezar haciendo un punto de restauración El punto de restauración sirve para no sé si hacemos cambios en la PC Y nos no sirvieron por ejemplo Pues esos cambios revertirlos gracias al punto de restauración Como si hiciéramos un checkpoint pues Así que nos vamos a ir al buscador y vamos a buscar crear punto de restauración Entramos y aquí en esta ventana Acá abajo donde está el botón de crear le vamos a dar Y aquí vamos a poner un título Yo les recomiendo que pongan la fecha en la que están haciendo el punto Yo en mi caso pues el 21 de marzo del 2024 Y listo simplemente lo creamos y ya estará Yo en mi caso no lo hago ya que ya lo hice anteriormente Pero si esto les va a servir por si hicimos cambios y no nos sirvieron pues Para por decirlo así restablecerlo Así que bueno gente vamos a empezar primero optimizando nuestro internet Así que para eso vamos a irnos nuevamente al buscador Y vamos a buscar administrador de dispositivos Ya que estamos aquí donde está el adaptador de red Vamos a darle acá a la flecha Ponemos nuestro adaptador Le damos clic derecho Y a propiedades Una vez aquí le vamos a dar en opciones avanzadas Y aquí donde dice speed and duplex En valor lo vamos a tener así en auto Pero vamos a subirlo a 1.0 O sea lo más Eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestro internet Así que bueno vamos a ponerle en aceptar Y ya estaría A lo mejor se les va el internet por un momento Pero luego les vuelve Ahora gente para seguir optimizando el internet Ignoren ahora que tengo las gafas puestas Vamos a irnos ahora a los ajustes Y ya que estemos aquí vamos a irnos a actualización y seguridad Luego vamos a irnos a optimización de distribución Y a opciones avanzadas Aquí lo que van a hacer ustedes es copiar exactamente lo que tengo aquí Por ejemplo a lo mejor ustedes tienen esto activado Pero simplemente van a activar esto Van a activar las casillas Y van a ponerlo todo al 5% Igual en configuración de carga van a marcar las casillas Igual esto lo ponemos en 5% Y esto en 5GB Esto también nos ayuda con el tema del ancho de banda del internet Para que por decirlo así Las actualizaciones de Windows o así No consuman mucho O mejor dicho que consuman solo un 5% Ya que como sabemos A la hora de que se actualice Windows Y no sé Estamos jugando así Se nota mucho el cambio de rendimiento Obviamente el cambio pero a mal Así que lo que estamos haciendo Es disminuir pues la cantidad Para que obviamente mejore nuestro internet Y listo gente Igualmente si quieren aprender a optimizar mucho más su ping Les recomiendo que vayan a ver el video Que está acá arriba en la tarjetita Ya que le dediqué un video dedicado Al tema sobre cómo mejorar tu internet Y en serio le servirá muchísimo Bueno gente ahora para el siguiente paso Vamos a optimizar nuestro almacenamiento O bueno nuestro disco Por decirlo así Y bien a lo mejor ustedes se preguntarán ¿Por qué optimizar nuestro almacenamiento? Pues bueno les voy a explicar Como podrán ver Actualmente en mi disco local Sé tengo 22GB Y ya está a punto de llegar A la barra roja Y bueno a la hora de que llegue a la barra roja Todo el sistema se empieza a ralentizar Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es liberar espacio pues Para así liberar mucho almacenamiento Y que la barra se ponga Pues no sé En azul Créanme que hubo momentos En que la barra mía ya tenía como 7GB Y luego hice los pasos Que les voy a mostrar a continuación Y pues todo mejoró Así que bueno vamos a hacerlo Para empezar Vamos a darle nuestro teclado Al Windows más R Nos abrirá esta nueva ventana Y aquí vamos a escribir Temp Le damos en aceptar Y todo lo que está aquí En esta carpeta Lo vamos a borrar Probablemente ustedes tengan Muchos archivos más Si es que nunca han hecho este procedimiento En mi caso Yo lo acabo de hacer hace días Por lo tanto no se acumulan Tanto los archivos Ya que si Lo que estamos borrando Son archivos basura Que se acumulan A la hora de entrar a aplicaciones A juegos y así Y entre más pase el tiempo Más archivos se van a hacer Igualmente Vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a darle Windows más R Y ahora Vamos a escribir Temp Pero con porcentajes al lado O sea porcentaje Temp Porcentaje Aceptar E igualmente Todos los archivos que están aquí Vamos a borrarlos Aquí ya lo estamos eliminando Si les aparece Este mensaje de error Por decirlo así Vamos a darle acá a la casilla Y a omitir Si nos aparece esto Es porque probablemente Tengamos aplicaciones abiertas Y esos archivos son de esas mismas aplicaciones ¿Entienden? Ahora vamos a hacerlo por última vez Vamos a darle Windows más R Y ahora vamos a escribir La palabra Prefetch Así como está Le damos en aceptar Nos aparecerá Esto lo vamos a dar en continuar E igualmente Todo lo que está aquí en la carpeta Vamos a eliminarlo Hacemos esto En omitir Y ya estará Ahora gente Yo tengo actualmente 21 GB Pero si ahora Vaciamos la papelera Voy a tener ahora 22.6 GB Y ojo Este procedimiento Lo acabo de hacer Hace unos días Si ustedes nunca han hecho Este procedimiento Probablemente les libera Hasta 2 GB 5 GB O incluso 20 Que en mi caso A mi lo máximo Que me llegó a liberar Fueron 15 GB Pero en serio Es un paso Que les va a servir muchísimo Ahora gente El siguiente paso Para seguir liberando Nuestra memoria Es irnos acá A nuestros archivos Y aquí Nuestro disco local Vamos a darle Clic derecho Y a propiedades Ya que estemos aquí Nos abrirá esta ventana Y acá abajo Donde dice Liberar espacio Le vamos a dar Como podrán ver Nos abrirá Otra nueva ventana En el que aquí Podemos marcar Ciertas cosas Que nos ayudará mucho A liberar la memoria Por ejemplo A mi solo me aparece De que 60 MB Y así Pero probablemente Ustedes les aparezca Hasta GB Que de hecho Algo que se me olvidó Decirles Es que también Aquí podemos borrar Archivos basura Simplemente le damos Acá en la casilla De archivos temporales Y ya estará Y bueno Así como está en default Con las casillas marcadas Así yo recomiendo Que los dejen Si ustedes tienen cosas En la papelera de reciclaje Que quieran borrar Igualmente simplemente Le damos en la casilla Y ya está Y nada Simplemente le damos En aceptar Y eliminar archivos Y ya estará Igualmente De esa forma Estaremos liberando Pues nuestro almacenamiento Y listo gente Ya terminamos de optimizar Lo que vendrá siendo El almacenamiento Ahora vamos a pasar A un nivel ya más avanzado Que es la memoria RAM La memoria RAM Crean o no Es algo muy fundamental En la PC Y hay ocasiones En las que muchas veces La memoria RAM Nos consume muchísimo Por ejemplo Yo tengo 16 GB De memoria RAM Pero actualmente Se están consumiendo 5.4 GB Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno Lo que les voy a mostrar Es una aplicación Que les va a liberar La memoria RAM Al 100% Lo digo de una vez En serio Esta aplicación Me ha ayudado muchísimo A la hora de hacer videos O incluso hacer directos Ya que lo que hace Esta aplicación Es que la memoria RAM No se sature Y en serio Me ayuda Y les ayudará a ustedes Muchísimo Entonces Para descargar la aplicación Nos vamos a ir acá Al link de la descripción Y ya que hayamos entrado Al link Vamos a ir acá Vamos a bajar Y aquí donde dice MemReduce 3.4 Setup.exe Vamos a darle click Y simplemente lo instalamos Y listo gente Una vez que hayan hecho La instalación completa Ya nos aparecerá El logo del programa A ustedes directamente Ya les va a iniciar el programa Pero bueno Vamos a entrar ya Al programa Y como podrán ver Nos aparecerá así Amigos literalmente Con un solo clic Estaremos liberando Muchísima memoria RAM Ya verán Pero bueno Primero vamos a hacer Unas cuantas configuraciones Aquí en settings Vamos a darle Y probablemente ustedes Tengan estas dos casillas Así desmarcadas Vamos a marcar Estas dos casillas Que lo que harán será Que la aplicación Se inicie junto a la PC Y que esté también En segundo plano Y listo Es lo que hace Estas dos casillas Si no quieres Que inicie minimizado Simplemente desmarcas Esta y ya está Y ahora gente Simplemente le damos En clean memory Y ya estaría Miren actualmente Se están consumiendo 5.1 GB Pero si le doy En clean memory Como podrán ver Empezará a bajar El uso Ya bajó a 2.6 Ahorita ya subió A 2.7 Pero amigos El caso es que Me liberó Más de 2 GB Y les digo en serio A la hora de que Estén jugando a juegos Como Fortnite Y le den en limpiar Memoria En serio Les va a ayudar muchísimo No solo en el tema De los FPS Sino también En el tema De la memoria RAM Les ayudará muchísimo A que no se sature Y si ustedes hacen Videos o hacen contenido Esta aplicación En serio Les va a ayudar muchísimo Ahora gente Vamos a pasar Al siguiente paso Que son ya más que nada Las optimizaciones básicas Que bien Igualmente te van a subir Muchísimo los FPS Pero son optimizaciones Que ya muchos conocen Así que bueno gente Vamos a irnos nuevamente A las configuraciones Y nos vamos a ir A juegos Aquí en Game Bar Vamos a desactivar El modo de Game Bar Ya que igualmente Este nos consume Muchísimo rendimiento E igual En modo de juego Mucha gente recomienda Tenerlo activado Yo simplemente Lo desactivo y ya La razón es porque Yo cuando lo activo Pues no ven si un cambio Es más Yo siento que hasta Me bajan los FPS Así que yo en mi caso Yo lo tengo desactivado Si en tu caso Si te ayuda Pues simplemente lo activas Y ya Ya es cosa de hacer pruebas Ahora nos vamos a ir A Sistema Y aquí en la pantalla Vamos a hacer algo Que es muy obvio Pero que ayuda muchísimo Y es cambiar La resolución De nuestro monitor Si tenemos una PC De bajo recursos Si tenemos un monitor De por ejemplo 1920x1080 Yo en serio Les recomiendo Que pongan Una resolución menor Por ejemplo La de 1280x720 Esto hará que Tus FPS Aumenten muchísimo Y es algo Que mucha gente Y en mi caso En su momento Yo nunca hice caso Pero en el momento Que cambié la resolución Todo mejoró Así que yo recomiendo Que en serio Cambien la resolución Ahora nos vamos a ir A cerca de Y nos vamos a ir A configuración avanzada Del sistema Nos abrirá esta nueva ventana Simplemente aquí en rendimiento Le vamos a dar en configuración Y lo tendremos En ajustar Para obtener la mejor apariencia Lo que vamos a hacer Es ponerlo en ajustar Para obtener El mejor rendimiento posible Esto también nos ayuda Mucho en el tema De la memoria RAM Ya que es lo que te hace Desactivar muchísimas cosas Como las animaciones Y otras cosas más De Windows Y bueno Entre menos cosas tengamos También nos ayudará Mucho con el rendimiento Así que bueno Como podrán ver Todavía no desactivo Las animaciones Pero bueno Como podrán ver Así se ve Y si yo desactivo En sí Todas las animaciones Así se va a ver Ahora pues La ventana Como podrán ver Se ve ahora Como invisible A la hora de moverlo Y ya no se provocará La típica animación Cuando le damos acá Al botón de Windows Y así Igualmente Las letras Como podrán ver Van a cambiar Les digo Esto nos ayudará Muchísimo con el rendimiento Pero igual Si hay cosas Que no te gustan Que quieras activar de nuevo Sin problema Las puedes activar Yo les recomiendo Que activen La de mostrar El contenido de la ventana Mientras arrastra Y la de mostrar Vistas en miniatura En lugar de iconos Como podrán ver Si le doy en aplicar Y ahora muevo la ventana Como podrán ver Se va a ver así Y listo Es algo que en serio Les va a ayudar muchísimo Pero pues igual Es algo básico Que ya muchos conocen Y pues bueno Si en todo caso Que tú no lo conozcas Pues ahora lo conoces Bastante buena Que les ayudará Mucho a mejorar El rendimiento De su PC E incluso también Laptop De todos modos Si quieren optimizar Mucho más su PC Les recomiendo Que vayan a ver El video que está Aquí en pantalla En ese video Enseño a optimizar Fortnite Pero también Enseño a optimizar Su PC Y en serio Es un video Que no pueden perderse Y nada gente Muchas gracias Por ver el video Soy TheChris Y nos vemos En la próxima